Dios los bendiga hermanos, damos inicio a otro momento con Dios y es maravilloso poder acercarnos a Él, poderlo buscar, poderle hablar, saber que contamos con Él y que Él está siempre para nosotros. Vamos a seguir nuestro estudio en el capítulo 5 del Libro de los Hechos y vamos a leer los versos del 12 al 16. Dice así, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Me encanta, me encanta como Dios permite esos prodigios, esas maravillas para darse a conocer, para que el mundo sepa que Él es Dios. La gente los amaba, la gente estaba feliz con ellos porque había esperanza en la palabra que ellos daban. Los dirigentes de la iglesia no los querían, los perseguían, los atormentaban, los amenazaban, los latigaban, los encarcelaban, pero el pueblo los amaba. Y cada día como que iba cobrando más y más confianza. Y la iglesia iba creciendo y creciendo y creciendo y fortaleciéndose más y más. Estaban solo en Jerusalén. Pero la iglesia crecía porque todos estaban maravillados de lo que pasaba. En el tiempo de Jesucristo se dieron muchos milagros que Él hizo. Pero Jesucristo les dijo que todas las señales que Él hacía, mucho más las iban a hacer sus seguidores. Y eso es lo que vemos aquí, porque nos dice que la gente estaba tan impactada por el ministerio que estaban haciendo que sacaban a los enfermos a la calle para que la sombra siquiera de Pedro tocara al enfermo para que fuera sano. Y era sano. Y no por Pedro, sino por quien moraba en Él. Por Jesucristo, por el Espíritu Santo, por Dios que estaba ahí. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y hasta su sombra lograba que los enfermos sanaran. La palabra dice, conforme a tu fe se te será hecho. ¡Qué fe era la que esta gente tenía! ¡Qué poder era el que se manifestaba en Pedro tan grande, tan especial, tan espectacular! Pero Él se encargaba siempre de dar la honra y la gloria a Dios. En ningún momento Él aprovechó esta situación para hacerse fama a Él. Sino para decir que no era Él quien sanaba, sino que era Dios en Él. Que Él simplemente era un vaso, Él era un instrumento. Y el poder viene de Dios. Y eso es glorioso. Dice, aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Porque ellos estaban solo en Jerusalén. Todavía no habían roto esas barreras. Fronterizas. Posteriormente lo hicieron. Aquí todavía no. Entonces la gente llegaba de otros lugares. Ahora, nosotros tenemos que estar conscientes. Dios sana definitivamente. El mismo Dios que sanaba aquí con Pedro es el mismo Dios que sana hoy en día. Pero lo que Dios ofrece es salvación. La sanidad es un regalo extra. Lo que Él ofrece es salvación. Lo que Él viene a darnos a través de la muerte de Jesucristo es vida eterna. Por eso vino Jesucristo y murió por nosotros. Para darnos vida y vida en abundancia. Una vida eterna que no tenga fin cuando estemos allá con Él. La que estamos aquí es transitoria. Pero en lo que estamos aquí debemos predicar el Evangelio con nuestra boca y con nuestra vida para que todos sepan quién es Dios. Para que todos comprendan quién es Dios. Que es el único Dios verdadero. Que el Dios en el que confiamos, en el que creemos, es el único Dios verdadero. Y todos deben saber y comprender esta gran verdad. Y como le dijo Jesucristo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y hasta después le dice, levanta tu lecho y anda. Lo más importante es nuestra salvación. El milagro que ocurrió ya en nuestra vida si hemos sido ya alcanzados por el Señor. Ese es el milagro más grande. Los demás son añadidura. Dios puede seguir sanando, por supuesto que Él sigue sanando. Siempre para honra y gloria de su santo nombre. Si tú estás pasando por una enfermedad, por una situación complicada, este es el momento de clamar a Dios. Y decirle, necesito de ti. Señor, necesito que me cobijes bajo la sombra de tus alas. Que me llenes de ti, que me fortalezcas. Oh Espíritu Santo, derrámate de una manera especial sobre cada uno de mis hermanos. Llega hasta lo más profundo, Señor, de su corazón. Y limpia y quita todo lo que no es tuyo y no te agrada. Limpia, limpia de pecado. Oh, Santo Dios, sólo tú puedes limpiar de pecado. Pon tu mano santa de sanidad, Señor, sobre el cuerpo de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Recibe sanidad de parte de Dios, en el nombre de Jesucristo, conforme a tu fe que sea hecho. Recibe sanidad, porque viene de Dios. Vamos a platicar con el Señor. No nos quedemos aquí. Vamos a platicar y nos vamos a postrar ante Él y nos vamos a humillar ante Él. Y le vamos a decir, yo creo en ti. Tú eres mi Dios. Eres mi sanador. Y eres mi salvador. Platiquémosle, adorémoslo, glorifiquemos su santo nombre. Este momento con Dios va a marcar un hasta aquí. Va a marcar un de aquí en adelante. En tu vida. Si tú te acercas cada vez más a Dios, vas a ver su gloria en tu vida. Tu vida va a ser mudada. Va a ser cambiada. Y si tu cuerpo necesita sanidad, Él lo va a hacer. Y está preparando para ti una morada especial. En los lugares celestes. Para que moremos allá con Él. Así que vamos y postrémonos ante el Señor. Y luego agradezcámosle, agradezcámosle una y otra vez. Démosle gracias, démosle gracias, 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 gracias. Por su amor, por su cuidado, por su misericordia. Porque Él está con nosotros. Así que, sin perder más tiempo, vamos y platiquemos. Y deleitémonos en Él. Y deleitémoslo a Él. Que Dios los bendiga.